Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestro evento cultural del 2020 del otoño. Este año tenemos la gran alegría de tener con nosotros a la directora de cine Judith Vélez que nos acompaña esta noche. Judith fue invitada para venir a Chicago en abril de este año pero desafortunadamente por el virus no pudo viajar y tuvimos que cancelar nuestro evento que iba a ser en la universidad como todos los eventos que hacemos. Good evening everybody. I hope you're doing well. Welcome here. We're very happy to have here Judith Vélez with us at our full cultural program. She was invited to come in person to fly from Peru to Chicago in April but unfortunately because of the virus she wasn't able to come. So now she's here with us through Zoom and she's going to be talking to us and she's going to screen her film. I want to talk to you a little bit about Judith. Judith Vélez started her career working as assistant director for some of the most important film directors in Peru. In Los Angeles she worked in Latino advertising market for four years. In 2002 she founded her own production company Nomade Films and in 2006 she directed her opera prima The Trial which was an official selection in the Montreal Guadalajara, Munich, El Cairo and La Habana Film Festivals. She has directed and produced the following series and documentaries for international networks. Men of the 20th century in 2000. Six with eight in 2004. Freedom Now 2008. In the documentary 1509 Operation Victory 2011 she narrates the true story behind the capture of Abimael Guzman the leader of the terrorist group Shining Path. And in the documentary feature to see again 2018 she brings forward novel perspective on those years of turmoil. I want to take this opportunity to thank Judith and also want to thank the Peruvian Arts Society, the modern languages departments and the Latin American Latino studies department who are sponsoring our event tonight. It is really important that today we are gathering to talk and to see this documentary that talks about a very difficult and disruptive moment in Peruvian history that took place around 1980 and 2000. 20 years of war. 20 years of war. And in the film we will see how you know some photographers that were at site during that time go back. That's why the title it's to see again Volver a Ver. Because they go back to the sites that they were there 25 years earlier and try to meet the people whom they photograph at the time. And I say that it's a very special moment because some of you may know that this week was was very difficult. It has been actually you know nervous breaking with the politics in Peru. We had a coup d'etat that took place last Monday and a group of congressmen voted to vacate the elected President Vizcarra and put a person, Mr. Medina to lead the country. People was very unhappy and that action was not accepted because it broke the laws of democracy. It was like they didn't hear the people, they just vacated the president. They didn't wait the five months for this president to to continue and finish his term until July 2021. So something that was very interesting and that took place is that thousands of thousands of thousands of people came out to the streets to protest against this coup d'etat. People from all the different regions in Peru, Coast, Andes, and the Amazon came out to the streets gathered together protesting. Women from their own houses were pounding on their pants, tocando las ollas, los cucharones, the spoons. Everybody was getting together to be heard against this resolution that was very irregular and that it was totally unconstitutional. They just took the government and put this person and people was totally unhappy. So what happened is that mostly the people that were out by the thousands were young people like most of you students, university students, even younger generations that wanted to have a democracy. Unfortunately, there was a lot of repression and violence and many of these young protesters were really badly injured. Some were disappeared and two of them died because the police was shooting and they got shot and killed. So it has been very, very difficult week until yesterday that we finally have a new interim president until July. But even that moment was very difficult because the congressmen were not taking a decision or were not getting together to sign and make their minds and elect a group of new people. So it is a special moment because, you know, we were thinking about the repression that was taking place in the 90s in the 90s when we have a dictatorship again at that point. Alberto Fujimori's dictatorship, who in 1992 changed the congress, killed it. So I think it's a very important moment. So Judith has done this documentary thinking about what happened there. And I'm very glad to have her because, you know, right now we have a class that we are studying these movements in Latin America. And the last country that we have to study is Peru. So we were looking at what happened in those 20 years through film, fictional film and documentaries. So with this documentary that is going back to those sides is going to make us understand what took place. And even for those of you who haven't seen other documentaries or do not know much about the history, through this documentary you will be able to understand what took place in Peru during these 20 years in our disruptive history. So Judith, we want to welcome you. And I invite you to say something to us before we screen the film. I would like to say thank you Rocio to invite me to be part of your of this special exhibition. Now, as you said, it is connected with this special cultural events. And I'm very glad to be invited and to be part of this event. And on the other side, I think it's important for the students of the Latin Americans program of the DePaul University to know that in Latin America, we are in a process of, of understanding what is the real meaning of democracy. It's a long history, as you said, with ups and downs. And we are still struggling in order to understand, not fully understand the real meaning of, 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 of build a society that could, that should be involved in what happened with, with the governments. No, I think that that what happened during the last week, for the first time in our history, the whole country stand up. For the first time, we were gathered together, in order to say, enough, it's enough. We will start, we will start participating. We will start, we want to be part of what is going on in the Congress, we won't be any more, you know, just follow the directions of what they are doing, because mostly of the people who are part of the Congress are people with with, um, illegal backgrounds. No, I don't know how to explain that. But for a strange reason, the Constitution, the actual Constitution agree in some way, the people with the illegal background, could have the possibility to be part or to, to participate in the Congress. So, I would like to make a connection with what happened in the 80s. In the last week, we heard many times in some, in some news programs, that many young students who were fighting, struggling on the streets, were named as the terrorists. Any, 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 any students who has like a social sensibility, uh, immediately in Peru, there is this stigmatizations that, uh, that, that, that we are terrorists, no? So, so these young students, they under, don't understand what it means, no? Because they has 18 years old, 19 years old, and they won't be part of what happened in the 80s and 90s. But I make a connection because, um, there is still, you know, there is still, you know, there is still, like, um, resistance, uh, in our society to understand that we need more social programs, uh, for the people. That we need to change the economical, um, the politics that we have, uh, in this moment, which is, uh, neoliberal, uh, economic in this moment, you know? So, this is a, uh, turning point in Peru, uh, this turning point, it's something that starts probably during the 80s and 90s, and the film that you will see, to see again, it's like an, an, a door, you know? A, a, a door that, that you will open in order to understand what happened in Peru, and which, which were, which were the reasons that Shining Path Terbury's group appeared, and what happened in the highlands of the Andes. So, um, I will be very happy to talk with you after the screening. I'm sorry for my English, because I usually not speak here in English, but okay, no problem. And I appreciate that all of you are here, um, waiting for, for the screening. I think it's a good moment for, for start the screening, and we can talk after that. Okay? Thank you. Thank, thank you, Judith. It's, um, really great to hear you and to give us this update from the inside. You've been there, you've been walking on the streets, looking at those, um, young students. Uh, trying to say what they want and go against the grain, right? So, you talk about very important point, because, you know, the criminalization of people who go outside to claim their rights, they are always criminalized and called in Peru. Everybody that has something to do. So, there is this name that is the hardest name that you are called terrorist, right? And that happened in the 80s. It is really interesting because this new generation of young people in Peru, it's called the Generation Bicentenario, because we're about to, to celebrate the 200s of independence of being a nation, a country in 2021. Um, in July 2021. So, um, in July 2021. So, this generation is called, um, bicentenary or, um, and, and truly, you know, they've been, uh, born in this century. So, they might not know much about the history preview, the previous history. But what is really interesting is that today it was when the new president came, um, we have, they have decided to put as an interim president, Mr. Sagasti. And then, um, yesterday, 20 years ago, on the 16th of November of 2000, also, a new president signed in as an interim president when Mr. Fujimori signed with the facts from Japan, um, to, that he was leaving the presidency in Peru. So, that was 20 years ago. And in the same day, we have another interim president. So, that tells you a little bit how difficult things have been in government in this past, um, 30 to 40 years now. So, without much ado, we're gonna screen now the film, and we're gonna come back to talk with Judith and to have a conversation. Muy bien. Entonces, eh, vamos a retomar la charla y vamos a empezar la sesión de preguntas y respuestas con Judith. Primero que nada, queremos agradecerte y darte un fuerte aplauso, Judith, por el trabajo que has hecho con este documental. Eh, realmente es impresionante y lo vuelvo a ver nuevamente y siempre es bastante difícil ver, eh, este documental que nos cuesta, nos cuenta una historia que, aunque la conozcamos, escuchar de las mismas personas, de los fotógrafos, es una realidad bastante fuerte que tenemos que afrontar. Eh, para los que no estuvieron antes, eh, simplemente quiero decirles de que este documental, eh, fue hecho en el dos mil dieciocho y se estrenó en el veintidós Festival de Cine de Lima. Ustedes lo han visto y y saben de que muestra el reencuentro entre tres fotoperiodistas y las personas que alguna vez fotografiaron. Esos tres fotoperiodistas son Vera Lenz, Oscar Medrano y Alejandro Balaguer. Ellos tres fueron corresponsales que documentaron episodios claves del conflicto armado interno en el Perú. Y cada uno fue a diferentes lugares. Estuvieron uno en Cochas, otro en Ascovinchos y otro en Huaychao. Y el periodo del que estamos hablando es de mil novecientos ochenta al año dos mil. Estas tres comunidades en Ayacucho, que se ubican a más de cuatro mil metros de altura, fueron afectadas profundamente por la brutalidad del conflicto armado interno, como han podido ver en el documental. Bien, ustedes recuerdan, los que están en la clase de cine, que Vera Lenz la vieron también en el documental Estado de Miedo, ¿verdad? Y varias de las cosas que vemos, las vemos veinticinco años antes y podemos hacer esa relación para los que han podido trabajar con ese documental también. Este documental, Volver a ver, fue ganador del premio DAFO en el dos mil trece. Fue parte de la selección oficial en el Festival de no ficción del Museo de Arte Moderno de Nueva York. El documental supuso para su directora, Judith Vélez, una investigación profunda en los archivos fotográficos de la revista Caretas, así como constantes viajes a dichas comunidades para establecer vínculos con los campesinos. Con todo esto, el documental recién pudo ser filmado en el dos mil quince y hubo una colaboración de la mula en la postproducción. Otra cosa que es muy interesante que ustedes han apreciado aquí es cómo podemos observar en el documental a las personas que se pudieron volver a entrevistar. No todos estaban presentes, muchos ya habían fallecido, pero varios de ellos pudieron ver por primera vez esas fotografías. Entonces, a mí siempre me ha dado curiosidad y quisiera conversar con Judith abriendo esta sesión de preguntas y respuestas con esta curiosidad que tengo de que, ¿cómo fue que decidiste trabajar con estos tres fotoperiodistas? ¿Por qué decidiste trabajar con Vera, con Alejandro y con Oscar, Judith? Bueno, la razón por la que selecciono a estos fotógrafos es porque me permitían contar la gran historia, ¿no? Y además por la calidad de sus fotos y por la disposición que tuvieron de querer participar, ¿no? Esto es bien importante sentir que tus personajes, porque al final uno trabaja con una película, ¿no? Son personas que tienen que estar dispuestas y con muchas ganas de querer comprometerse por uno o dos años en el proyecto. Al momento que yo hacía la selección en la revista Caretas, lo que me permitió ver esas fotos, porque fui al archivo de fotografía de la revista Caretas, fue tener claro cuál era esa narración fotográfica que se contaba en las fotos, a través de la foto, a través de las imágenes. Yo había desistido de usar material televisivo porque no existía. Durante la década de los 80, los únicos que entraron al territorio en guerra, lo que se llamó la zona de emergencia, fueron los fotógrafos. No entró ningún equipo de filmación, ninguna cámara de video, no se ha hecho ningún documental sobre este tema en los años 80, porque toda esa región estuvo controlada por el ejército desde enero del año 83. Entonces, el único camino para poder construir esta narrativa visual era hacerlo a través de fotos. Además, que la calidad de las fotos, algo que descubrí viendo el archivo fotográfico, me impresionó la calidad de las imágenes. Y otro elemento que tomé en cuenta para la selección de fotos, que luego trajo como consecuencia escoger al fotógrafo, fue que no quería construir una narrativa visual a partir de la muerte, a partir del objeto muerte, de demostrar los cadáveres que hubieron muchos. Quería contar la historia de una forma indirecta. Y viendo las fotografías y conociendo esta narrativa que yo desconocía, porque en los años 80 yo estaba en la universidad y realmente, como había tan poco material en los medios de comunicación, pues tenía un poco desordenada mi propia historia en relación al conflicto armado interno, ¿no? Y relacionarme con ese material fotográfico me ayudó a ordenar mi propia cronología. Cuando uno ordena su propia cronología en relación al tema que se trabaja, yo creo que uno es capaz recién de poder contar una historia. Entonces, mi primera prioridad era ordenar mi propia cronología. ¿Dónde estaba yo cuando ocurrían todos esos hechos? Entonces, a partir de ese trabajo personal, íntimo, que hago conmigo misma, es que empiezo a luego seleccionar los bloques de fotos. En este documental hay tres grandes bloques de fotos, ¿no? Es la foto de Óscar Medrano, que es el personaje que llega al final a Huaychau. Es la foto del primer momento en que la población civil se enfrenta al enemigo y le dice, basta, nosotros no vamos a comulgar con tu ideología, queremos defender a nuestros hijos, no vamos a continuar aceptando que ustedes tomen control de los pueblos. Ese primer conjunto de fotos son las fotos de Óscar, que es el punto de inicio en el que la población le dice, no, le pone un punto final a la llegada de los grupos senderistas. Luego hay un segundo momento, que es cuando viene el enfrentamiento, que es el conjunto de fotos de Alejandro Balaguer. Este conjunto de fotos tomadas en cochas es, de alguna manera, una expresión del salvajismo de los ataques de sendero a las comunidades indígenas altoandinas. Eran comunidades aisladas, no había muchas, no había forma de llegar a estos pueblos, no existían los caminos, vivían aislados, y fue así como Sendero aprovechó ese aislamiento para asesinar a la población que se oponía al control de Sendero. Ese es el segundo conjunto de fotos. Y el tercer conjunto de fotos es las fotos de Vera Lenz, que son las fotos de la defensa. Los pueblos empiezan a empoderarse y empiezan a asumir su propia defensa, empiezan a organizar esta suerte de, vamos a decir, enfrentamiento militar precario con armas muy rudimentarias, como ustedes han visto en el documental, pero fueron eficaces, ¿no? Estas armas construidas por ellos, con madera, con palos, fue eficaz porque lograron su objetivo, ¿no? Lograron enfrentar a Sendero Luminoso y en algunos casos que se vayan, que no regresaran. Entonces, en estos tres bloques de fotografías, lo que yo construyo es como una suerte de arco cronológico, como una historia épica en la que estas comunidades indígenas se vieron envueltas durante más de 15 años, ¿no? Entonces, una vez que yo logro encontrar las fotos, es que recién me ocupo de ver quiénes tomaban las fotos. Y ahí es que tomo contacto con Vera, con Óscar y Alejandro. Parecieron personas sumamente valiosas, valientes, muy abiertas y aceptaron participar del documental. Pero desde el momento que yo los contacto, pasaron cuatro años hasta que fuimos a las comunidades a filmar. Pero previamente eso, al rodaje, propiamente dicho, viajar siete personas, cámaras, sonidos. Ese es el momento final de un proceso largo, ¿no? No sé si me escucharon. Sí, gracias Judith. Digo que es un proceso bastante largo hacer un documental con material de archivo y llegar a las diferentes comunidades, ¿verdad? Además, me pareció muy interesante que retomemos ciertos puntos y ver qué pasó con todas estas personas que estuvieron en el medio del conflicto armado interno peruano. Bueno, porque fue un conflicto muy duro. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación sacó una publicación en el año 2003. Y ahí aprendimos de que hubo cerca de 70.000 muertos y desaparecidos en todo el Perú, ¿no? Y hay muchas historias que todavía faltan contarse, que seguimos escuchando. Entonces, los documentales son muy importantes porque justamente nos traen esta historia. Ahora, adelante Judith. Te decía que en este caso, yo creo que cada documental sobre la historia en especial del conflicto armado, de la guerra en el Perú, son como piezas de un rompecabezas, ¿no? Y yo escogí una pieza que es la fotografía. Creo que otros colegas, otros directores pueden ir escogiendo otros dispositivos para poder contar la gran historia, ¿no? Es una historia que no está completa todavía. Estamos tratando de terminarla, de entender, ¿no? Conforme pasan más años y nos alejamos de ese momento doloroso, pues el análisis, la mirada, se hace un poco más aguda, ¿no? Menos, más objetiva y permite, en mi caso, ¿no? Haber trabajado un dispositivo que nunca se había usado al relatar o al querer construir la historia, que era la fotografía. En ese sentido, es lo que a mí me llamó mucho la atención cuando decido trabajar con fotoperiodistas. Me pareció interesante el dispositivo de la foto, porque la foto desencadena una serie de emociones, no solamente en el fotógrafo, sino también en el fotografiado. Entonces, ahí hay una relación con el elemento, el objeto fotográfico, que es realmente una sorpresa, ¿no? Yo no tenía idea de cómo iba a reaccionar la gente en las poblaciones, en las comunidades cuando llegamos con la foto. Pero algo que es bueno que sepan, chicos, es que tenemos que entender que en la década del 80, en estas comunidades altoandinas, la gente no tenía una cámara de foto, ¿no? Es como ahora que usamos los celulares. Y ahora en las comunidades altoandinas, los chicos, todos tienen celulares, las señoras, todos están bien comunicados. Es impensable que ahora ocurra un episodio del ingreso de un grupo armado y que mate a la población sin una llamada de teléfono o sin hacer fotografías, ¿no? Hoy en día, el poder de la imagen tiene un alcance maravilloso porque nos alerta, ¿no? Nos previene de que se viene el peligro y podemos hacer algo, ¿no? Para evitarlo o disminuirlo. Pero en los años 80 no habían cámaras de foto. La gente no tenía hábito de tomarse fotos. Para que la familia se haga una foto, tenían que ir a un pueblo más cercano, más desarrollado, buscar al fotógrafo y hacerse la foto. Y normalmente las familias rurales, campesinas, apenas guardan o guardaban 10, 12 fotografías porque eran fotos o del matrimonio, del bautizo, de la fiesta del pueblo. Pero eran momentos muy puntuales en los que había un fotógrafo y retrataba, ¿no? Dejaba un testimonio visual de lo que ocurría. Pero en estos años no habían cámaras. La población no tenía cámaras. Y lo terrible de esta historia es que todas las fotografías o las pocas fotos que tenían las familias se quemaban en las incursiones de sendero. Que una de las cosas que siempre hacía era quemar el pueblo. Se quemaron todas las fotos, inclusive las fotos del DNI, del ID, se quemaron en las municipalidades. Se quemaban las municipalidades también. Entonces, es una memoria que está básicamente guardada en el cuerpo, ¿no? La memoria que ellos tienen de los hechos que vivieron, que enfrentaron, no es una memoria que está en un álbum de fotos. El álbum de fotos lo han armado los fotoperiodistas. Pero ellos llegaban solamente dos horas y se iban. No podían quedarse mucho tiempo. Entonces, no hay álbum de fotos. Hay la memoria. Es una memoria física muy fuerte. A mí me impresionó mucho como la gente empezó a compartir lo que habían vivido. Y las mujeres que fueron las que seleccioné, pues siempre tenían mucho miedo al momento de filmarlas, de hablar. Porque el pueblo reclamaba porque yo no escogía más varones. Porque escogía más mujeres, ¿no? Pero además de eso, al momento de mostrar las fotos, la gente identificaba a ese familiar que ya no estaba, ¿no? Están todo el tiempo tratando de ver el tío, la tía, el sobrino, ¿no? Y eso es algo muy fuerte, muy potente durante el rodaje. Fue muy, muy importante. Y tenemos un proyecto de devolverle las fotos, grandes fotos, de dejar un sitio de memoria que ellos mismos, en los tres poblados, ellos tendrían que trabajar, ¿no? Pero esencialmente la película trabaja con un dispositivo nuevo y creo yo que pone en evidencia un poco lo duro que fue el conflicto. Porque no tenemos memoria fílmica, no hay documentales de los ochentas y los noventas sobre estos temas. Solo están las fotos. O sea que no solo para los campesinos es realmente potente el poder volverse a ver, sino para nosotros los que estamos en Lima o los que estamos en el Perú. Cuando yo he pasado la película en Ayacucho, lo han visto ya más de 5.000 estudiantes, para ellos también es una sorpresa. Para nosotros en Lima ha sido una sorpresa, para mí ha sido una sorpresa, ¿no? Poder acercarnos por algunos instantes, poder imaginar lo que fueron esos años, esos ataques, ¿no? Porque no hay, no hay, no hay material, ¿no? Eso para el siglo XXI, quizá para ustedes los jóvenes es difícil de pensarlo y entenderlo porque uno no se imagina de que no tenías un teléfono. Porque estamos hablando de la imagen, de la fotografía a través del teléfono, pero tampoco había manera de comunicarse entre las personas o entre ellos mismos. Por eso era todo tan, tan, tan difícil y se borraban tan fácil las evidencias. Se han tenido que rescatar a través de la oralidad, de testimonios orales, como nos está contando ahora Judith. Y fueron pocos las personas que pudieron llegar en los momentos más ardos, más difíciles del conflicto armado interno. Y eso me hacía pensar a lo que hablábamos al principio de esta presentación sobre lo que ha ocurrido en el Perú esta última semana. Hemos estado nuevamente en una semana de un conflicto de represión, de violencia, donde los jóvenes estuvieron caminando pacíficamente, haciendo demostraciones para hacer sentir que estaban en contra del golpe de estado del presidente de facto que fue puesto. Pero, a diferencia de lo que ocurrió en los años 80, ahora tenemos los registros de que los dos jóvenes que murieron fueron asesinados por la Policía Nacional. Que había un grupo llamado Terna, que estaba preparado por la Policía Nacional vestidos de civiles. Jóvenes también que iban y eran los que empezaban a hacer los actos violentos contra la policía para que la policía pueda empezar a disparar. Hay muchos chicos heridos, graves, pero ¿qué pasa ahora? Ahora no se puede decirte que fueron los otros o que fue un tercero. ¿Por qué? Porque tenemos la evidencia. Todos los chicos sí tienen cámaras, han podido filmar, han tomado fotografías. En ese momento, en los años 80, no se pudieron hacer esos registros a esta manera como ahora salen por segundo. Un nuevo registro de otro encuentro aquí o de otro encuentro allá. Y eso es una gran diferencia. Entonces, fue muy importante también el trabajo de los fotógrafos que pudieron llegar a estas zonas de emergencia. ¿Cómo fue para ti, Judith, llegar la primera vez a estos poblados de la zona andina? Sí, una vez que decido cuáles son estas secuencias de fotos con las que voy a construir la historia, porque al final soy una cineasta y lo que trato de hacer es armar una dramaturgia, armar una narrativa que sea interesante, que el público lo pueda llevar con interés. Una vez que decido cuáles son las fotos que van a quedar, empiezo a visitar las poblaciones sin los fotógrafos. Los fotógrafos llegan tres años después. Entonces, empiezo a visitar las poblaciones, las comunidades, perdón, y empiezo a explicar a la población, porque en estas comunidades altoandinas, hasta el día de hoy, uno habla con la población en la plaza del pueblo. Fuera de mandar una carta de mi empresa, de mi casa productora, mostrando el interés, pues el segundo paso es, juntan a toda la comunidad, juntan a las personas mayores, y uno tiene que explicar qué es lo que quiere hacer. Y siempre hay mucha desconfianza. En pueblos originarios quechua hablantes, yo no hablo quechua. Siempre he tenido que ir con un traductor, y a pesar de que he estudiado más de 20 horas, igual 20 horas no es nada, pero sí me esforcé en aprender un poco de quechua, pero es difícil el quechua, ¿no? Para alguien que hable español, es otro paradigma lingüístico, ¿no? Entonces, siempre tuve que ir con un traductor y explicar la razón por la que estaba ahí, y siempre hubo, vamos a decir, apertura de algunas personas, de algunos campesinos, pero también había mucha oposición por otros campesinos que sentían de que siempre uno llega, es lo que te dicen, y uno se lleva las imágenes, uno filma, y nunca más regresas. Esa es la sensación que ellos tienen, porque siempre ha sido así la historia en estos pueblos, en estos pueblos que están a más de 3.000, 4.000 metros de altura. Es un poco la costumbre en la que ellos han vivido. Llegan, te prometen cosas, y luego desaparecen, ¿no? Y bueno, la idea en este caso era que no ocurriera el mismo tema, el mismo problema, y bueno, me comprometí a una serie de compromisos de entregar apoyo material, apoyo económico, y creo que eso ayudó mucho, y un apoyo que es necesario definitivamente, ¿no? Y bueno, siempre traté de viajar 3, 4 veces al año, regresar a Ayacucho, ir varias veces, ir conectando con la gente, ¿no? Que me conozcan, ir hablando con la población, ir entendiendo cómo fueron el tema de los ataques, entender mejor cómo era el trabajo de la población, porque hay algo que uno descubre cuando está haciendo un trabajo de campo, ¿no? Que no está en los libros, no están en las películas muchas veces, nadie te lo cuenta, los periodistas muchas veces no tratan el tema, y lo que a mí me pareció realmente potente en estos viajes fue descubrir la organización comunal, toda la estrategia militar que ellos llevaron a cabo en la década del 80, y realmente me sorprendió, como le sorprende a mucha gente que ve el documental, estaban bien organizados, tuvieron que militarizar sus pueblos por más de 10 años, vivir con estas torres de vigilancia durante más de 10 años, con estos vigías, cuidando de que no llegara el enemigo, con estos encuentros que tenían en las plazas de armas, los diferentes grupos, batallones de población civil que había a la fuerza, se habían militarizado, mujeres por un lado, adolescentes por otro, hombres por otro lado, era una organización que se fue perfeccionando a lo largo de los años, y fue fundamental para que hubiera un efecto dominó en la región, y que Sendero simplemente dejara, dejara la región, esta zona alta de Ayacucho, y empezara su ingreso a la capital, o sea, Sendero Luminoso tiene que adelantar su ingreso a la capital, porque ya en las zonas altas andinas, ya habían perdido la guerra, porque eso hay que decirlo, y perdieron la guerra los terroristas, por ese trabajo que han visto ustedes, que nos puede dar risa quizás ahora, pero que fue fundamental para que ellos se retiraran de las zonas altas, y pudieran llegar a Lima, que es la capital del Perú, y en Lima empezar todo este trabajo antes de tiempo, porque la guerra popular a lo que ellos apuntaban era una guerra popular influida por la estrategia militar de Mao Tse Tung, porque ellos tenían ideología maoísta, Sendero Luminoso había recibido formación en China, Abimael Guzmán, el líder de la organización, junto con otros miembros de Sendero, habían viajado tres veces a China en la década de los 60's, entonces ellos querían replicar esta lucha del campo a la ciudad. Cuando pierden en el campo, por lo que ustedes han visto en Volver a Ver, ya se dieron cuenta, es que tienen que entrar a la ciudad, a la capital, y en la capital hacen todo un trabajo también de tomar las bases, las organizaciones populares. En los 80's había muchas organizaciones populares, organismos no gubernamentales, que trabajaban con la población de la periferia de la capital, que eran zonas con gente muy pobre, y ahí es que entran a Sendero, a trabajar, a tomar las organizaciones populares. Entonces, lo que han visto en Volver a Ver es ese momento, en que las poblaciones luchan por defender sus comunidades, por defender a sus hijos, y se oponen a la violencia de Sendero, y de alguna manera ellos son responsables de ir ganando la guerra y ir debilitando las fuerzas de Sendero hasta que cae Abimael en el año 92. O sea, todo empezó en 1980, en 1992 cae Abimael Bumán, son 12 años, le podemos restar dos años que se estén organizando en el año 83, entre 9 y 10 años, hasta un poco más, 12, 14 años, vivieron, como se dice en español, a salto de mata, ¿no? En los torriones, corriendo a las cuevas, tratando de correr cada vez que llegaba a Sendero, ¿no? Sí, es una parte de la historia que es dura, dolorosa, pero que al mismo tiempo tiene un lado, que es el que yo he querido mostrar, que es el lado de la organización, de la organización comunal, y de lo que es la estrategia militar, la disciplina, y yo creo que le debemos mucho agradecimiento, ¿no? A toda esa población que no ha sido reconocida lo suficiente por parte del gobierno peruano, ¿no? La película ha ayudado mucho, yo creo que eso es el poder del cine y del documental, ¿no? Una película puede ayudar a iluminar, a dar a conocer un aspecto de ese rompecabezas que a veces no lo conocemos, ¿no? Y la película ha ayudado para visibilizar el trabajo de la organización comunal, ¿no? Que ha tenido muchos nombres, ¿no? Rondas Campesinas, recuerdo, a ver, Rocío, si me ayudas con los nombres. Ellos vieron a los ronderos, también vieron la organización comunal en Paloma de Papel, los estudiantes que están siguiendo el curso tienen una buena idea de ese tipo de organización y claro, y también vieron cómo no fue solo sendero luminoso, sino que desafortunadamente también las Fuerzas Armadas con la ignorancia y el desconocimiento de ciertas poblaciones de lugares del Perú fueron tan violentos como los senderistas. Voy a abrir ahora aquí la plataforma para ver si algún estudiante quisiera hacer una pregunta. Ustedes que conocen, que han estado siguiendo la historia y además cómo el cine crea una memoria, construye una memoria, lo hemos visto a través de varias películas y documentales. Me imagino que tendrán alguna pregunta que quieran hacer. ¿Pueden levantar la mano si quieren hacer una pregunta? Usan su micrófono, ¿no? Sí. La pueden hacer en inglés si quieren, no hay problema. perfecto, ahí veo la mano de Lucy. Lucy, adelante, pero no hay problema. ¿Pueden oírme? Ya. Sí. Entonces, gracias Judith para la película y todo. Y la pregunta que quiere pedir es ¿qué quiere usted de los Estados Unidos y la gente en los Estados Unidos aprenden sobre lo que pasó en Perú? Gracias, Lucy. Bueno, yo creo que estos temas son universales. cuando uno trata un tema que está relacionado a la lucha por las libertades, por la construcción de una cultura de paz, son temas universales que son importantes compartirlo, compartirlo con personas del mundo entero, ¿no? Yo creo que todos estamos en ese objetivo, ¿no? De fortalecer una cultura de paz y creo que a través de una película, a través de una historia muy peruana, bueno, que ocurrió aquí con Sendero Luminoso que pensó que a través de la violencia, a través de la lucha armada, que fue un objetivo que muchos grupos políticos, muchos grupos soñaron en la década del 60 a partir de la revolución cubana o la revolución china o la revolución rusa, ¿no? Los años 60 en el mundo fue una década en donde se soñaba por el cambio social, por la revolución y este proceso llegó tarde al Perú en la década de los 60 hubo un intento de hacer una revolución como ocurrió en Argentina, en Uruguay, en Bolivia por los ejércitos de liberación nacional, ¿no? Los ELN que fueron organizaciones que hubieron en toda América Latina. Eso fracasó en el Perú y Abimael que ya se estaba formando en China intentó nuevamente ¿no? sacar adelante este proyecto en la década del 80 pero él viene organizándose desde la década del 60. pero aquí va todo este preámbulo político histórico es que tenemos que defender la paz porque todavía existen muchos grupos políticos que creen que a través de la fuerza de la violencia se puede construir una sociedad más justa porque al final lo que apuntan todos estos movimientos es en cambiar la sociedad pero terminan equivocándose tanto que las víctimas de estos grupos armados terminan siendo aquellas personas por las que ellos estaban luchando es una paradoja ¿no? de que sea la gente humilde la gente campesina indígena quechua hablante los que hayan sí los que se hayan terminado convirtiendo en las principales víctimas de sendero luminoso entonces hay que tener mucho cuidado con estas ideologías extremistas violentistas porque al final quienes sufren las consecuencias es el más débil y en el Perú en esos años y esto está cambiando felizmente las comunidades indígenas no solamente andinas sino amazónicas en esos años estaban completamente abandonadas aisladas por eso fue tan fácil para sendero golpearlos ¿no? golpearlos atacarlos ¿no? y tenían este objetivo de tomar control de las comunidades altoandinas ¿no? y llevar a cabo este proceso de ir ganando del campo a la ciudad ¿no? entonces yo creo que estas películas de estos temas son universales ¿no? el terrorismo continúa ustedes lo saben entonces creo que eso para mí ¿no? ir fortaleciendo la construcción de una cultura de paz para mí y visibilizar y conocer lo que ocurrió creo que es una forma de evitar que vuelva a suceder ¿no? Muy bien vamos a pasar a otra pregunta gracias Judith Katie y después Ellen adelante Katie no te puedes quitar el micro Jennifer ¿se lo puedes quitar a Katie? gracias ¿ahora? sí ok perfecto hola entonces tengo una pregunta sobre la música en el documental ¿cómo eligió la música? porque puedo decir que es es música andina ¿no? sí sí hay como dos tipos de música en el documental yo trabajé con Tomás Gistau que fue el que armó toda la armó las bandas hizo todo el diseño de sonido en la postproducción y me sorprendió ¿no? cuando estábamos trabajando me sorprendió yo le dije tengo que buscar una guitarra quería colocar una guitarra que tenga unos aires ayacuchanos que es un poco la región donde ocurre la historia que es una zona andina donde la la guitarra es un instrumento muy popular y hay excelentes guitarristas lo que llamamos nosotros de música ayacuchana ¿no? pero no quería que sonara algo como muy muy como muy autóctono ¿no? y quedó la conversación ahí con Tomás que estaba haciendo el diseño sonoro armando los ambientes trabajando las atmósferas y de repente llegué al siguiente día y me presentó un tema precioso porque él es también músico y me presentó esta guitarra maravillosa y esta melodía que realmente quedó me gustó mucho y le dije mira has captado realmente lo que quería transmitir y él estaba tan conmovido por la historia que estaba viendo porque para él también para Tomás esto era nuevo o sea descubrir a través de la película lo que realmente había sucedido también era nuevo pero es una persona más joven que yo obviamente y él estaba muy tocado o sea la película lo conmovió mucho y creo que trabajó esa melodía andina realmente con el corazón y luego hay unos acordes que trabajé con un músico que nos conocemos de otros trabajos y tratamos de hacer como unos mantras cuando aparecen las fotos hay como una melodía al fondo que se repite yo no quería ser muy invasiva con la música y la película en general es muy silenciosa solo están los vientos el sonido del exterior porque toda la película ocurre casi toda en exteriores en el campo y sí para algunos momentos en el que hablan los fotógrafos y se habla sobre la foto para esos momentos en que hay esta intimidad en el que cuenta el fotógrafo o cuenta el fotografiado las mujeres lo que ocurría ese día realmente ahí sí necesitaba estos acordes que yo le llamé los mantras porque tenía que tener como una un toque espiritual porque era como entrar al centro del dolor y sí pensé que había que trabajar una música que tuviera esa textura muy espiritual pero que sea muy sutil al mismo tiempo tener mucho cuidado en el documental el no no pasarte de la raya el guardar ese equilibrio de no llegar al melodrama y esa ha sido mi preocupación durante todo el proceso de armar la película no solamente con el sonido sino también con las imágenes con los testimonios hay un montón de material que no lo usé que no lo pude usar para guardar ese equilibrio de no pasar esa línea en la que todo se puede caer cuando ya llegas a un punto en el que es muy melodramático muy doloroso entonces por eso trabajé estas dos energías está el dolor con los testimonios pero también está la organización comunal las luchas el orgullo que sienten ellos de realmente haberse defendido y haber ganado entre comillas haberle ganado a Sendero Luminoso gracias Judith muy interesante Ellen tenías una pregunta muchas gracias por compartir tu obra es muy bonita y triste mi pregunta es ¿cuál fue tu audiencia objetiva en esta película y por qué ¿cuál fue tu audiencia fue lo que dijiste Ellen? no te podemos escuchar muy bien sí tu audiencia objetiva de la película ya sí cuando estaba construyendo el proyecto claro el público objetivo que le llamamos ¿no? en realidad siempre ha sido gente que le interesa estos temas no creas que estos temas le gustan mucha gente no es un tema comercial es una película complicada ¿no? básicamente la audiencia es gente con cierta sensibilidad a los temas de derechos humanos con cierta sensibilidad a pueblos originarios a pueblos indígenas con cierto interés en la historia del Perú ¿no? en temas de derechos humanos como les dije alumnos de universidades alumnos de colegios básicamente es todo un trabajo que donde mejor mejor funciona es en las aulas ¿no? yo creo que y sobre todo en mi caso la decisión que hemos tomado dentro de lo que es Nomad de Films que es mi empresa es continuar con las funciones en colegios ¿no? nosotros ya hemos llevado 5.000 estudiantes hemos ido como a muchos colegios en Ayacucho y ese es un poco el camino que quiero seguir ¿no? así que la audiencia es básicamente una audiencia de chicos como ustedes de personas ¿no? de colegiales y gente dedicada o preocupada por temas indígenas y de derechos humanos ¿no? y en general igual para el Perú esto es bien importante ¿no? para gente de diferentes generaciones obviamente es necesario tener esta pieza del rompecabezas para entender qué pasó ¿no? como peruanos es una obligación terminar de entender estos procesos que todavía todavía definen nuestras vidas ¿no? las guerras no se no se apagan de la noche a la mañana son procesos que dejan como una estela muy larga ¿no? hasta ahora se habla de la guerra mundial en Europa la guerra de Vietnam en Estados Unidos o sea son procesos que toman mucho tiempo ¿no? cerrar y hay que seguir mirando ¿no? se siguen haciendo películas sobre la guerra de Vietnam entonces yo les haría la misma pregunta a ustedes ¿no? ¿para qué sirven estas películas? ¿no? es una pregunta importante e interesante que nos hemos hecho a través del trimestre viendo documentales y películas de ficción que construyen una memoria que se quiere silenciar y vemos la importancia del trabajo de ustedes creo que Ro creo que tenías una pregunta ¿Ro? bueno no sé vi su mano pero ya no la veo lo siento Amanda ¿tenías una pregunta Ro? no ahora no tengo ok ya la respondió muy bien ¿alguien más tiene alguna pregunta para Judith? Monse adelante si hemos visto a través del documental y también lo hemos discutido en clase de cómo se ha roto la confianza en estas comunidades como las comunidades han perdido la confianza no solamente en el gobierno también la confianza a la humanidad y creo que este documental abarca mucho de este tema la parte por ejemplo en donde se habla del asesinato de los periodistas porque fueron confundidos con senderistas o al revés también el asesinato de personas de comunidades que fueron confundidos por senderistas por los soldados mi pregunta es sobre cómo se reconstruye esta confianza y cuál es el papel de la cinematografía la responsabilidad de la cinematografía también para reconstruir esta confianza sí son políticas de estado yo creo que sí a partir de la presentación de la comisión la comisión de la verdad hizo un informe en el Perú se trabajó un par de años y a partir de ese informe se plantearon una serie de trabajos de largo plazo que había que desarrollar para poder minimizar uno el aislamiento la pobreza y al mismo tiempo devolver algo a la población de todo lo que había perdido de hecho que también se consideraba los temas de salud mental pero no se ha logrado realmente llegar a cumplir con todo lo que se recomendó en la comisión de la verdad ¿no? pero sí hay políticas de estado que han hay existe un ministerio ya dedicado al tema de pueblos originarios trabajando ya directamente con el tema no solamente relacionado al tema de la memoria sino también al tema de la educación en los niños ¿no? se están llevando a cabo ya políticas educativas donde se trata de elaborar materiales educativos en las lenguas originarias en el Perú hay más de 25 lenguas originarias 20 de ellas están en Amazonía y 3 están en el mundo andino entonces el Perú es un país complejo donde los pueblos originarios están tienen hay una diversidad están en todo el territorio peruano y lo que lo que apunta lo que lo que se ha apuntado en los últimos años es en que la cultura de los pueblos originarios pueda ser protegido como una primera política de estado ¿no? proteger la cultura de los pueblos originarios y en ese sentido yo he podido hacer un documental gracias a los fondos del estado mi película le ha financiado dos premios que al que yo he aplicado hay un fondo de cinematografía que me permite y nos permite a varios directores a la gente que quiere trabajar en audiovisuales nos permite este llevar a cabo las películas y parte de las políticas del ministerio de cultura y de este fondo cinematográfico es darle prioridad a las películas que se hablan en lenguas originarias o sea hay mucho interés no solamente de producir material educativo y que toda la currícula educativa considere ¿no? el bilingüismo ¿no? de no exigir a los alumnos que hablen español todo el tiempo sino que su primera lengua materna la lengua materna sea la que se use para la enseñanza educativa en el colegio al menos en primaria en los primeros años ¿no? que no tenga que verse presionado el niño a hablar español sino que se mantenga con su lengua que puede ser quechua aymara ayaninga machihuenga esas lenguas amazónicas se mantenga se cuide ¿no? por los primeros años y luego aprenda en español entonces estamos como en una primera etapa ¿no? en lo cultural en lo en el desarrollo económico ahí es donde hay más problemas lo que yo he podido ver es que hay políticas de desarrollo en los pueblos que están debajo de los 3.000 metros de altura pero faltan fortalecer políticas de desarrollo para aquellas comunidades que viven a más de 3.000 metros de altura acuérdense que la cordillera de los Andes los Andes peruanos esta cadena de montañas atraviesa todo todo América del Sur y es ahí donde están los pueblos originarios los pueblos indígenas y claro hay que trabajar políticas de desarrollo para poblaciones de más de 3.000 metros de altura que no sé como cuál es lo que corresponde en la medida que tienen ustedes ¿no? pero claro entonces hay varios aspectos relacionados a los pueblos originarios el otro tema es el fortalecimiento de la identidad y yo creo que se están haciendo esfuerzos en el Perú no lo suficientes pero hay algo ya encaminado no solamente con el tema de pueblos originarios sino también para poblaciones afrodescendientes hay mucho trabajo en el Ministerio de Cultura en estos momentos para fortalecer la identidad el orgullo de los afrodescendientes ir incorporándolos a la sociedad porque han sido también muy marginados igual que los pueblos originarios ¿no? entonces hay políticas de gobierno en temas culturales en temas educativos en temas económicos de desarrollo ¿no? pero no lo suficiente creo que esto es un camino a mediano y largo plazo pero ya ya el camino se ha empezado a trabajar este tema ¿no? donde hay menos menos donde es más dificultoso el trabajo es en la selva amazónica ¿no? la amazonía por su propia naturaleza tan difícil y complicada el acceso es por por barco o por o por canoas es muy difícil y ahí es donde hay que hacer un trabajo importante ¿no? pero ya hay un reconocimiento de las poblaciones amazónicas a través del arte realmente la cultura es un es un medio tan valioso tan importante que visibiliza las culturas ¿no? fortalece la identidad de esas comunidades y le da un lugar en la sociedad ¿no? yo creo que estas expresiones artísticas han sido el puente que ha permitido ¿no? que la gente que vive en las ciudades enganchemos mejor ¿no? conectemos mejor con los pueblos originarios ¿no? y acá en esta película el punto es el tema de los pueblos originarios ¿no? en volver a ver nuestros personajes no son solo los fotógrafos sino principalmente son las poblaciones de más de tres mil metros ¿no? ahí hay un trabajo todavía pendiente ¿no? pero ya no existe el aislamiento ¿no? ya no existe lo que contaba Rocío ya todos hay un sistema de comunicación moderno los chicos ahora están en motocicletas entran y salen están con la computadora o sea no hay un desarrollo hay una presencia tecnológica en el Perú muy fuerte en estos lugares ¿no? lo que falta es incorporarlos ¿no? en el en el área económica y que ellos encuentren caminos ¿no? en el que puedan desarrollar sus comunidades ¿no? Sí eso es muy importante y vamos en ese camino vamos llegando hacia el final de la hora tenemos un poquito de tiempo pero Judith quería saber si podías todavía responder alguna pregunta veo dos manos de miembros de la comunidad feliz me encanta de verdad porque entonces Cristian he visto que tienes la mano levantada hace tiempo y también Eva levantó la mano entonces después de Cristian invitamos a Eva a hacer su pregunta buenas noches Judith muchas gracias por tu trabajo el documental ha sido muy interesante tengo una pregunta en relación a tu trabajo de archivo en fotografía me pregunto si la inequidad especialmente la inequidad en Ayacucho y en el Ayacucho rural surge como un posible tema de interés en la cual podamos encontrar evidencia de esta inequidad en la fotografía sobre todo en combinación con los testimonios de la gente entrevistada hasta el momento y de alguna manera también eso tiene relación con las políticas públicas porque uno de los determinantes de todo este conflicto ha sido la inequidad social y al menos inclusive uno de los personajes en el documental hace referencia a esa inequidad ¿existe la posibilidad de contar alguna historia que describa cómo fue o cuál fue la percepción de la inequidad en la región en el pasado? esa es mi pregunta si mira se están haciendo documentales hace poco se 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 presentó un documental que fue la revolución y la tierra que trata sobre la década del 60 justo estrenamos al mismo tiempo estrenamos comercialmente casi al mismo tiempo primero apareció esta película documental la revolución y la tierra que trata sobre los procesos de la reforma agraria en los años 60 entonces el tema de la inequidad de la desigualdad entre el campo y la ciudad tiene su origen obviamente desde la época de la conquista donde los campesinos perdieron sus tierras y se convirtieron en los esclavos en esos años de los hacendados ese proceso de la hacienda terminó en el año 69-70 con el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado entonces cuando tú hablas sobre proyectos audiovisuales sí curiosamente el año pasado apareció este documental que da cuenta de toda la historia relacionada a la reforma agraria que es un momento importante en que es un momento importante en América Latina desde la década de los 40 acuérdense que en la revolución mexicana la revolución la reforma agraria se hace con la revolución la revolución mexicana en América Latina en muchos países había mucha resistencia de llevar a cabo una reforma agraria y la reforma agraria significa entregarle la tierra para a los campesinos ¿no? la tierra es para quien la trabaja era básicamente el lema que habían en esos años ¿no? había que hacer todo un proceso entre comillas revolucionario de quitarle la tierra a los hacendados que tenían extensiones inmensas ¿no? y entregarle finalmente después de siglos de trabajo casi esclavo la tierra dárselas a quien la trabaja al campesino en el Perú hubo un intento de hacer una reforma agraria bastante tarde que fue a principios de los años 60 con el gobierno de Belagún de Terry pero no se logró y el posponer la reforma agraria de alguna manera fue fue un fue una forma de ir posponiendo la intranquilidad del campesinado ¿no? la rabia la cólera contenida del campesinado 68 69 Velasco Alvarado un general del ejército que llevó a cabo también un golpe militar pero de izquierda que es un proceso raro raro en América Latina pensando en Chile y Argentina en el Perú en el 69 se hace un golpe por parte de los militares pero eran militares con una ideología de izquierda y él Juan Velasco Alvarado hace la reforma agraria ¿no? entonces muchos se preguntan ¿qué hubiera sido si no hubiera habido reforma agraria y llegaba a senderos ¿no? de hecho que la población hubiera sido si hubiera quedado con senderos ¿no? hubieran el sendero hubiera tenido entre comillas un cierto éxito entre los campesinos ¿no? pero esto ocurre después entonces esa inequidad tiene una explicación histórica y si se están desarrollando en películas como la que te menciono y siempre hay un interés en los últimos años de poder construir ¿no? un poco la memoria por parte de directores más jóvenes o sea son los jóvenes los que tienen interés en mirar atrás y en entender todos estos procesos sociales que tienen muchos años ¿no? y que no se enseñan ni en la universidad hay veces no se enseñan bien en la universidad ni en los colegios por ejemplo en los colegios en el Perú los libros de historia apenas le dedican 10 líneas a la década del 80 al conflicto armado interno simplemente no aprenden nada los chicos ¿qué puedes aprender con un párrafo de 10 líneas? entonces de hecho que las películas llenan ese vacío y con una película tú puedes organizar organizarte ¿no? ubicarte mejor en la historia y en los procesos porque la historia es un proceso que no acaba ¿no? entonces veremos qué otra película sale sobre el conflicto armado qué otras películas van más atrás ya se ha tocado la reforma agraria en los 60 habrá que entender qué ocurría en los 50 en los 40 ¿no? entonces el documental tiene esa virtud ¿no? esa maravilla del documental que es trabajar con la realidad y trabajar temas históricos ¿no? y en mi caso con estructura de ficción ¿no? a mí me gusta estructurar como ficción pero trabajar con la materia prima de la realidad ¿no? todavía no tengo claro mi siguiente proyecto pero sí veremos qué sale quizás algo de lo que ha ocurrido en esta última semana no lo sé todavía es una coyuntura muy especial que históricamente habla de un cambio inmenso sobre todo en el Perú creo que es la manifestación más grande que hemos tenido ¿no? donde personas de todas partes del mundo salieron de sus casas a hacer la marcha hay un interés un despertar y un interés por la política y nos hemos dado cuenta que somos un puño cuando queremos ¿no? que la población civil puede hacerse sentir y puede definir la agenda en el Congreso eso es tremendamente revelador realmente esto no va a cambiar no lo vamos a dejar ¿no? recién darnos cuenta que tenemos poder que somos ¿no? que ellos están ahí los parlamentarios por nosotros y que nos deben debemos sentir que son legítimos la palabra legitimidad ha sido una palabra de la cual se ha hablado mucho en estos días ¿no? totalmente bueno vamos a pasar a la última pregunta porque ya estás cansada y ya no, no, no no, no, no para nada pero ya vamos terminando la hora gracias Judith gracias Christian Eva tenías una pregunta ¿yo? sí ya este soy Eva Guzmán y Rocío te felicito por todos estos lindos programas que nos presenta también a la autora Judith Vélez maravilloso el documental la única pregunta que quisiera hacerle es que yo veo que después que ya han llevado las fotografías ese es el año 2018 o es el 13 porque yo veo a dos personas como si fuera un peaje y que hay una una madera ahí y como que pagan peaje pero lo que más me llama la atención es que están armados pero no no tienen uniformes son policías o son gente de entrar al cementerio verdad ese momento sí sí mira qué buena pregunta haces y que atenta a ese detalle porque en realidad a mí también me sorprendió por eso nos detuvimos hicimos a cruzar a la camioneta no conocía de este peaje estos peajes existen ahora en Ayacucho o sea de hecho que la guerra terminó ya definitivamente todo el tema de sendero ya eso no ya es un tema del pasado pero hay estos peajes es gente de civil gente de civil campesinos que se ponen estas ropas estas armas ¿por qué? porque hoy en día Ayacucho tiene un nuevo problema y el problema como en muchas partes del Perú es el narcotráfico nosotros somos o primeros o segundos productores a nivel mundial de cocaína y esa es nuestra tragedia y es una tragedia que hasta el día de hoy lo seguimos arrastrando porque es un país con mucho 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 crimen organizado que ha llegado al congreso por eso las marchas de la semana que ha terminado y ellos están ahí en esa garita de control porque todas las zonas altas de Ayacucho todos los caminos en las noches y durante el día hay muchos chicos jóvenes que pasan mochilas con cocaína es una zona de tránsito de mochileros que vienen del BRAE de la zona mazónica cargando cocaína para llevar a otras otras regiones o para ser reunida en Ayacucho y luego entregada a los compradores porque los chicos en Ayacucho los campesinos no son consumidores la gente que está en el negocio de la droga en el Perú no son consumidores ellos cultivan la coca la procesan hacen el clorhidrato de cocaína para para que se lo lleven a Europa o a Estados Unidos que son los mercados donde están los consumidores ¿no? pero la tragedia de América Latina y México también es la droga ¿no? es el crimen organizado entonces esa seguridad es para controlar a estos chicos jóvenes que necesitan dinero dinero rápido y que pasan pasan kilos un kilo medio kilo de cocaína ¿no? de una manera ¿no? como mochileros en la noche y es peligroso yo me tuve tuve un problema un día que estaba bajando de Acopinchos estaba investigando y nos han seguido fue durísimo nos siguieron nos iban a asaltar o no sé hay mucho mucha no es que haya mucha inseguridad pero hay que tener cuidado ¿no? porque está este tema del narcotráfico sí eso es interesante porque también con la pregunta de Cristian ¿no? acerca de la precariedad y y todo lo que está ocurriendo y que ocurrió desde antes que tú explicaste desde los movimientos de la tierra y todo esto vimos ahí a una señora justamente de que estaba encarcelada por haber estado metida seguramente a un nivel muy básico pero terminó en la cárcel ¿no? una persona de que pasó droga que es esta mujer que va a visitar Vera que Vera le había tomado las fotos la novia la novia la novia la jovencita que se vieron en el otro documental de Pamela Yates ¿no? State of Fear estado de miedo a la novia de Ayacucho donde vienen las fuerzas armadas que destruye todo ¿no? y cómo podemos ver a esta jovencita que su vida es destruida y luego termina en una cárcel lo que le toca vivir ¿no? sí qué pena porque perdió toda su familia y luego ahora presa por la necesidad ¿no? porque no tiene otra forma de trabajar y lo poco que siembran dice que ahora se pierde porque no lo pueden vender están a un nivel ya todo es bueno muchísimas gracias buenas noches y sigue Rocío adelante con tus programas que me encantan yo muy interesante esto porque yo emigré de Perú de Lima en el año 70 o sea que tengo 50 50 años acá cumplí en julio así que siempre estoy atenta con lo de de Paul University con tus programas y con Peruvian Society muchas gracias buenas noches por acompañarnos gracias sí bueno muchas gracias Judith creo que hemos aprendido muchísimo no sé si hay un último comentario os darle las gracias a Judith por haber venido por haber venido a nuestra clase también a conversar con nosotros así cerramos también nuestro trimestre y vamos a reunirnos un ratito el 24 para conversar brevemente pero acá termina digamos el programa alguien quisiera decir algo no una pregunta pero decir algo están invitados Leonel Duke veo algunos todavía bueno algunas caras los otros están sin video no no ¿alguna otro comentario? a ver Leonel estás conmudo hola mucho gusto solamente le quería le quería agradecer por el trabajo y todo lo que está haciendo no solamente para el Perú sino para nosotros aquí en los Estados Unidos para que sepamos más de esta historia y creo que también como hace que nosotros tengamos más interés en nuestra propia historia de este país entonces la felicito a usted y gracias y continúe gracias Leonel lo aprecio mucho bueno muchísimas gracias nuevamente y ya nos volveremos a encontrar muchísimas gracias Judith por habernos pasado tu tu documental por haber conversado con nosotros y por habernos enseñado tanto te lo agradecemos mucho no Rosy a ti de verdad gracias gracias por abrirme la puerta de la universidad y de tus alumnos gracias chicos y bueno pueden hacerse amigos del fanpage de volver a ver existe en el facebook también en instagram así que pueden ir siguiendo un poco la historia de la película por donde iba caminando y por ahí nos podemos contactar si es que quieren hacerme una pregunta después también lo pueden hacer a través del facebook volver a ver van a encontrar ahí a una guerrera en la de la fiche este la van a encontrar la van a identificar y se hacen simplemente fans de la página muy bien muchos te están diciendo muchas gracias muchas gracias judith gracias judith y rocío bueno todos están despidiendo dando las gracias gracias en el chat gracias chicos no 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 Gracias.